Y continuamos con la familia de Pedro Sánchez. El PP formula una proposición no de ley para evitar que el hermano de Sánchez sea indultado por fraude fiscal. Y ustedes ya saben perfectamente que esto tiene que ver con la acusación que habla de que el señor hermano de Pedro Sánchez, una, resulta que no puede aclarar de dónde sale 1,7 millones de euros. Una persona que está trabajando aparentemente en la Diputación de Badajoz, pero oiga, que vive en Portugal, un tipo que cobra de España pero que tributa en Portugal. Ha recibido recientemente una suma de dinero, la verdad es que muy considerable de su señor padre, que naturalmente puede hacer lo que considere, faltaría más, pero bueno, se ha ahorrado bastante dinero. Se lo vamos a deletrear en este programa, pero ¿a qué te sabe el caso David Sánchez a la sazón, hermano de Pedro Sánchez? Pues que tenemos otra jueza valiente en el número 3 de instrucción de Badajoz, que también ha requerido a la UCO para esta investigación, que nos consta que están haciendo un trabajo a fondo, como no puede ser de otra manera con la Guardia Civil. Y en este caso una de las claves radica en cuando David Sánchez es contratado por la Diputación de Badajoz. En esa selección donde realmente él no pasa la prueba por currículum, sino porque hay una entrevista personal y le adjudican a esta plaza donde había otros 11 aspirantes y por otra parte cuando es contratado por la Diputación, que tiene ante la clave está la tributación, rendición de cuentas ante Hacienda y la Seguridad Social, pero en el 2023 cambia su condición laboral y pasa al régimen de autónomo. Entonces ahí estaría el que, ¿por qué cambia esto de la libertad para viajar, para residir fuera y cómo fue esa tributación como autónomo? ¿Y realmente qué es lo que está pasando? ¿Cómo maneja las cuentas? En definitiva, ¿dónde ha ido a parar el dinero que ha ingresado David Sánchez en los últimos, al menos el último ejercicio fiscal de los últimos 5 años? Miren, Hacienda concluye que el hermano de Sánchez tributa en Portugal y que es incapaz de justificar 1,7 millones de euros. La agencia tributaria ha remitido a la magistrada Beatriz Piedma, titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, un informe donde concluye que el músico David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, es incapaz de justificar el patrimonio de 1,7 millones de euros. En las últimas 5 declaraciones de la renta tan solo ha logrado acreditar, ojo, ingresos por valor de 220.000 euros, que bueno, ya nos parece, ¿verdad? De la misma manera, Hacienda traslada a la juez que investiga al músico por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a Hacienda y a la subida social, que a día de hoy el hermano de Sánchez es residente fiscal en Portugal. El debate ha tenido acceso al escrito que Hacienda ha mandado a su señoría. En el documento figura que en el año pasado, en 2023, ingresó 79.957. También se incluye una tabla de las cifras de los últimos cuatro años a razón de 2022, 38.000, en 2021 ingresó el hombre 17.000 euritos, en 2020 38.000, en 2019 cobros por valor de 51.000, en fin, que está bien, pero oiga, pero bueno, ¿y de dónde salen 1,7 millones de euros, señor abogado? Cuesta trabajo. No dan las cuentas, ¿verdad? No nos dan las cuentas, como es evidente, ¿no?, de esa relación de ingresos, ¿no? Pero que todo esto viene a formar parte de una manera de conducirse, de conducirse con, evidentemente, son presunciones ahora, pero que tendrá que aclarar. Y la juez le va a exigir, oiga, díganos, díganos ustedes, cómo justifica esta cantidad de dinero que no está cubierta. Es bastante complejo y la condición de hermano del presidente establece una nube negra, sobre todo. Además, Víctor de Aldama también está relacionado con el señor David Sánchez para todo el entramado de tapar el dinero en Portugal a través de empresas, etc. Y, por tanto, vuelve a quedar de facto esto de que debajo de los icebergs está todo unido, debajo del agua, debajo de la vista del público. Y, desde luego, él no puede demostrar eso, porque, claro, lo ha hecho precisamente para poder ganar dinero ilícito y para no tener que pagar los impuestos. Y esto es todo dentro de un marco socialista, dentro de un marco del partido que supuestamente defiende la igualdad, todo el igualitarismo en el mundo y que rechaza los paraísos fiscales y que rechaza la competencia entre comunidades autónomas dentro de España para bajar los tipos de fiscales. Pero ellos sí, cuando pueden aprovecharse del sistema, ellos sí bajan sus impuestos, ellos sí hacen evasión o ilusión fiscal. Ahora les vamos a contar cómo el tribunal va a decidir sobre los correos del hermano de Pedro Sánchez, del asunto, recuerdan, del celebérrimo despacho en este programa. Esta misma semana se ha dado cumplida cuenta de esta circunstancia, pero este es un programa especial sobre Begoña Gómez, que naturalmente también se acerca a, en fin, otros tentáculos de la familia Sánchez. Y hemos tocado muy por encima casi de esos layos, ¿verdad? Ese hecho que yo sé que a ustedes les llama poderosamente la atención, porque todos, absolutamente todos, durante aquellos días, ¿verdad?, en los que estuvo reflexionando el presidente del gobierno, que por cierto algunos, ¿verdad?, de su partido andaban por ahí, ¿verdad?, limpiándose los mocos y como plañideras no fuera a ser que fuera a dimitir. No, no, no pensaba dimitir. ¿Saben lo que estaba haciendo durante aquellos días, como hemos comentado muy superficialmente, pero esto es un asunto de hondo calado que quiero preguntarle a Luis Lozada, hombre, hombre de esta casa, el individuo, el individuo estaba pidiendo datos, estaba pidiendo las pruebas incriminatorias de su mujer. Este tío es más falso que un duro sevillano, Luis Lozada. Bueno, cuéntanos, hemos tocado muy por encima este asunto, pero a mí me parece de una importancia capital, compañero. ¿Qué tal, María José? Bueno, pues realmente lo que pasó, obviamente no estaba reflexionando durante cinco días si quedarse o no en la presidencia de gobierno. Lo que estaba era primero haciendo una evaluación de daños y preparando la estrategia de defensa. Y además diciéndole a todos sus socios parlamentarios, ojo que si me voy, os quedáis sin el chollo, porque yo soy un chollo para vosotros, porque soy capaz de desmantelar el Estado, de regalar la nación para mantenerla a Moncloa. Y vosotros vais a chupar de la teta todo lo que queráis. Ese es el mensaje que lanzó durante cinco días. O sea que ni enamorado, ni reflexión, ni nada de nada. Pero lo más interesante es que cuando Sánchez hace esa famosa carta, Begoña Gómez ya estaba imputada. No se sabía, pero ya lo estaba. De hecho, ya nombra abogado. Y si nombra abogado es porque fue comunicado por parte del juez. Entonces nombra abogado y unos días después es cuando se produce la carta. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Sánchez ya sabía que su mujer estaba imputada. No lo dice en esa carta. Me parece que era muy relevante. ¿Y qué es lo que hace durante esos cinco días? Preparar la estrategia de defensa. Primero, ¿qué información pueden tener? ¿Qué información podemos esconder? ¿Cuáles son las contingencias jurídicas? ¿Qué es lo que sabemos de este juez? ¿Cuáles son las posibilidades de que apartamos al juez? Etcétera, etcétera. En definitiva, plantear una estrategia de defensa. Eso es lo que creo que estaba planteando Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que el juez está aplicando el Estado de Derecho. Y por lo tanto, creo que tiene poca salida. Porque realmente los datos están encima de la mesa. Si son susceptibles de contingencia penal, lo tendrá que decir el juez. Pero, hombre, feos son bastantes. Eso de firmar, recomendar a una empresa para que acude a un concurso público que concede el gobierno que preside tu marido, pues un poco feo como mínimo es. Así que yo creo que la situación, desde el punto de vista político, es absolutamente insostenible. Desde el punto de vista jurídico, me parece que el horizonte penal es muy negro. Pero es que además, creo que Pedro Sánchez sí que acierta cuando dice que lo que hay es una persecución a su persona. Yo creo que sí. Yo creo que lo que hay es un movimiento de hasta aquí hemos llegado. Y por lo tanto, está la contingencia de Begoña Gómez, pero está la contingencia de David Sánchez, que cada día que pasa se hace más grande. Y yo creo que hay un movimiento interno dentro del ambiente de izquierdas extraordinariamente potente. Fíjese lo que ocurrió con las declaraciones súper contundentes de Felipe González y prácticamente de todo el viejo socialismo. Y yo creo que todo ese viejo socialismo, ahora que se ha planteado el concierto catalán, está enormemente preocupado porque lo que están viendo es, oye, este es capaz de vender a su madre por mantenerse la Moncloa, pero eso significa que yo, varón regional, no voy a volver a repetir jamás. Porque a ver cómo le explico a mi gente que lo que siempre he vendido como solidaridad se convierte en un privilegio para los catalanistas porque son capaces de chantajear al gobierno de la nación. Eso es absolutamente invendible. Y eso lo saben perfectamente todos los varones regionales. Por lo tanto, yo creo que el tema de la amnistía fue extraordinariamente grave, pero el tema del concierto catalán es un parteaguas. Vamos a centrar ese de los últimos patadas que damos al balón en este programa especial de Begoña Gómez. Es una pregunta, Luis Lozada, común a todos los invitados. ¿Qué esperas de esa querella interpuesta tanto por Begoña Gómez como por el presidente del gobierno? ¿No puede prosperar? ¿Consideras que puede archivarse el caso? Esto es un asunto muy peliagudo porque, naturalmente, eso en qué situación dejaría al país o, en fin, a un régimen absolutamente comunista. Yo creo que no tiene ningún recorrido desde el punto de vista jurídico. Yo creo que no ha habido prevaricación. Puede que el juez se haya equivocado, pero desde luego no ha prevaricado. Eso me parece que es absolutamente indiscutible. Por lo tanto, yo creo que no tiene ningún recurrido. Además, creo que los jueces se están sintiendo acosados por parte del Poder Ejecutivo porque, realmente, la agresividad del gobierno con los jueces es espectacular. O sea, decir que Llarena, como os ha dicho hace un par de días, es como tejero pero sin bigote, me parece que es un exceso verbal absolutamente inaceptable. Y yo creo que eso lo son muy conscientes. Por lo tanto, yo creo que no va a prosperar la querella de prevaricación y el juez peinado creo que sí va a seguir en un trabajo concienciudo y con la instrucción. O sea, que yo creo que yo si fuera Sánchez estaría preocupado. Pues vamos a seguir contándolo desde esta casa, desde el Distrito Televisión, cada día también, por supuesto, durante el mes de agosto. Además, esperamos también declaraciones a últimas de mes. Luis Losada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Un abrazo a todos. Enorme para ti, Luis Losada. Naturalmente, es inevitable hablar de Begoña Gómez y hablar, ¿verdad?, de David Sánchez. Van también en bloque. Hablábamos anteriormente, recuerdan, de los correos. Pues el tribunal va a decidir sobre los correos del hermano de Pedro Sánchez. ¿Qué sabes al respecto de este asunto? Porque ya saben ustedes, lo saben porque estaban en este programa, quien fue intervenido, ¿verdad?, los ordenadores. Y allí se habían borrado y después aparecen otros. Cuéntanos, esto es fundamental. Aunque la Diputación de Badajoz ha hecho una defensa, como este tipo de comunicaciones privadas y tal. O sea, ahí también, bueno, se le ha tenido un... Bueno, sí, como la que de ella, porque es que está revelando secretos míos. Sí, sí, claro, así se la pusieron a Felipe II. Claro, lo que pasa es que la UCO tiene la capacidad operativa y tecnológica para rescatar información que ha sido borrada. Desconocemos si los han podido rescatar o no finalmente. Y además que volviera el contenido precisamente para haberlos borrado. Pero obviamente, aunque el contenido fuera light, ya el hecho de borrar correos ya no pinta bien. Que no lo era. Es porque borrarlos, exactamente. Efectivamente. Opinión de William. Bueno, mi amigo Luis ha descrito perfectamente la situación. Y yo creo que a la vuelta del verano, cuando regrese el orden y la normalidad de todas estas cosas... Y todo el estafa. Claro, nos vamos a encontrar con, efectivamente, unos jueces actuando en unas investigaciones en donde, por supuesto, existen unas presunciones sobre los imputados con unos indicios que son bastante delicados, pero en donde no hay ninguna duda es en que la responsabilidad política del presidente Pedro Sánchez por los hechos que han ocurrido en la Moncloa son absolutamente ineludibles. Pues seguimos con escándalos, señoras y señores. Escándalo en Badajoz. Porque resulta que una funcionaria ha contado toda la verdad sobre el despacho del hermano de David Sánchez. Si ustedes estaban en la frecuencia de Distrito Televisión, saben perfectísimamente que cuando empezó a levantarse la voz sobre la situación del hermano de Pedro Sánchez y por la diputación este tipo no pasaba ni a saludar. O sea, no tenía despacho pero cobraba. Y eso sí, vivía en Portugal. Y a toda correcuita, que se dice en Cataluña, es decir, rápido, rápido, te vamos a montar un despacho, María. Bueno, el teletrabajo además, no sé cómo lo haría si también hacía teletrabajo. Qué cara dura. Claro, si le montaron un despacho a posteriori y que eso también está en la investigación de la jueza. Pero sobre todo yo creo importante que tiene que acreditar las funciones para las cuales fue contratado. Incluso ya se desveló que algunos conciertos, por ejemplo, él no los había cubierto con la responsable del área artística y de organización de conciertos por la diputación de Badajoz. O sea, que habrá también que seguir tirando el hilo exactamente cómo cumplió, en qué concepto, las atribuciones que tenía cuando fue contratado en 2017. Según el debate en torno a este escándalo donde una funcionaria, bueno, al final ha hablado, dice que ha revelado que esta funcionaria de la Diputación de Badajoz ha confesado ante la jueza Beatriz Viedma que recibió órdenes de un alto cargo del PSOE para montar a toda prisa un despacho destinado a David Sánchez. Este supuesto despacho habría sido creado para justificar la presencia física del hermano del presidente quien, según las mismas fuentes, llevaba meses sin acudir a su puesto de trabajo, pero cobrando, oigan, y habría estado teletrabajando desde Portugal. Bueno, pues la funcionaria afirmó que la orden le fue dada por el director del área de cultura de la Diputación de Badajoz y que posteriormente fue confirmada mediante un correo electrónico oficial. Este despacho fue montado en las oficinas agropecuarias de la Corporación Provincial bajo la supervisión de Ricardo Cabezas. Les doy todo el lujo de detalles, eh, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz y diputado provincial del área de cultura. El periódico digital asegura que este movimiento ocurrió justo cuando el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz estaba profundizando en las diligencias abiertas contra David Sánchez. Es tremendo. O sea, hay que montar un despacho para David Sánchez en la Plaza de España. Número, no me acuerdo, disculpenme. Oiga, ¿es broma o no? Es para reírse mucho de la situación. Y además es que se parece a lo mismo que ha pasado en Venezuela, lo mismo que ha pasado en Argentina, donde hay comedores sociales para niños hambrientos y cuando va a la inspección, ya bajo presidencia de mi amigo Javier Milei, de repente no hay niños, no hay comida y no hay comedor, pero sin embargo todos los meses facturando dinero del Estado para supuestamente ayudar a los pobres. Y esto es que los socialistas son así en todos los países del mundo, que en todos sitios se comportan iguales, como extraen las rentas de los que sí producen para darles a los que no producen por la cara, no a los verdaderos necesitados, que en algunos casos sí, pero sobre todo para mantener una red clientelar, para mantener a sus amigos y para beneficiar a los vagos sinvergüenzas a costa de los que sí producen para el país. Pues al que le montaron el despacho a toda prisa, porque naturalmente ya había saltado la liebre y claro, había que demostrar que este individuo para trabajar como mínimo tendría que tener un puesto de trabajo, bueno, un poquito más subidito, porque con la pasta que le pagaban, pues no le van a tener ahí en una mesa colectiva, no, un despacho. Bueno, pues tal y como se lo hemos contado y se lo habíamos contado anteriormente en este programa, recibieron, pero así, a golpe de teléfono, venga, venga, a montar un despacho. Pero miren, vuelvo a repetir, hemos pasado el ecuador de agosto y yo también quiero que ustedes se rían a costa de esta circunstancia. A reírse, David Sánchez pasó a trabajar como autónomo para la Diputación de Badajoz en el año 2023. Miren, la Diputación de Badajoz varió el estatuto laboral de David Sánchez en 2023. Un informe elaborado por la Agencia Tributaria advierte que la situación laboral del hermano del presidente del gobierno cambió al menos durante ese año cuando habría comenzado a prestar servicios al ente supremunicipal como autónomo. El documento al que ha tenido acceso de Objetiv revela que, fíjense, en los años anteriores, el músico ingresó diferentes cantidades por su trabajo personal, pero desde ese ejercicio también obtuvo beneficios por actividades profesionales, es decir, como trabajador por cuenta propia. ¿Esto cómo se come? Son especialistas en chiringuitos y empresas de maletín. Han inundado las administraciones con estas figuras, a través de las cuales se subvenciona un clientelismo, un clientelismo además que luego es muy fiel, es muy fiel porque con ellos se cuenta a la hora de sumar votos. Eso pasa aquí, pero nosotros sabemos que eso es perfectamente común y familiar en esas sociedades que creó el socialismo del siglo XXI, y toda aquella parafernalia de castrochavismo que se extendió por toda América y que ha llevado a todos esos países a unos estados de pobreza y de miseria terribles. Y lo que parece claro que en esos países también se permitió, como en el nuestro propio, en nuestra España querida, que las personas afines a los jefes del régimen hagan lo que les salga de los pies, si ustedes me permiten la expresión. Vamos, que aquí han hecho lo que les ha dado la gana. Bueno, realmente, además yo me pregunto dos cosas. En el caso de David Sánchez, para hacer ese tipo de cambios, de condición de contratado autónomo, las declaraciones fiscales, Hacienda, Seguridad Social, ¿quién es el cerebro? ¿Quién ha sido el gestor? ¿Quién le hace la declaración? ¿Quién realmente está detrás? ¿Quién le enchufó? ¿Quién es el socialista que enchufó al hermano de Sánchez? Naturalmente, por recadito del presidente del gobierno. Claro, ¿dónde está el asesor fiscal del hermano de Pedro Sánchez? ¿Cómo controla los negocios, las tributaciones, el cambio de residencia, si ha adquirido patrimonio, inmueble? Todo eso tienes que tener un gestor, porque estamos hablando de millones de euros. No creo que lo haga solo en casa, su declaración con un lápiz y un papel. Bueno, a lo mejor ya que teletrabajaba, también es autodidacta. Es un hombre que él se lo hace y él se lo come. Como Juan Palomo, Paul se ríe y es para reírse naturalmente, Paul Victoria. No, yo, es que, ¿qué se puede añadir a esto? Es que es, por eso se decía siempre el capitalismo amiguista, y me gusta ahora más la frase, el capitalismo familiarista, hermanista, esposista, porque ya llega a unos, a una desvergüenza. O sea, es que ya no es como tan discretamente, sino que es que lleva una desvergüenza como hacer algo. Impunidad. Una impunidad, sí, porque es que algo tan evidente, como que un señor que vive en Portugal, pero que trabaja para la diputación y no tiene despacho, es que son cosas tan evidentes que podrían haberlas fabricado mejor, pero efectivamente por ese sentimiento de impunidad llegan a unos límites de escándalo que es que ni siquiera se avergüenzan. Y en este especial en torno a Begoña Gómez, a lo mejor todo lo que nos ha sorprendido a todos, a lo mejor también es por esa sensación de impunidad, ¿no, William? Bueno. Porque podría ser menos descarada, digo yo, vamos. Así fue que empezamos el programa, ¿no? Sí, cierre circular. En oratoria dicen que es el cierre perfecto. Empezamos hablando de la impunidad y cómo esa impunidad favorece todo este tipo de conductas desviadas, obviamente. Pero yo sí creo que, lo que decía Luis Lozada antes, yo sí creo que Pedro Sánchez hoy en día sí está preocupado. O sea, yo creo que él ha ejercido una actitud de impunidad porque nada lo podía tocar, pero ahora mismo desde hace un mes o dos meses yo creo que sí probablemente le cueste dormir por las noches y porque ve que al menos hay una pequeña probabilidad de que todo su imperio caiga, por el caso Begoña sobre todo. María, ¿tú crees que algunos medios, los que no ponen el caso, le hemos fastidiado las vacaciones al Pérez? Sí. Ah, sin duda. Y además a la defensa, porque el presidente del gobierno dio un golpe de efecto justamente cuando el juez Peinado acudió a la muncula a tomar la declaración, que obviamente se acogió sus derechos de declarar. Inmediatamente, poco después, esa misma mañana le interpuso una querella contra el juez Peinado. Pero claro, cuando nosotros destapamos días después este informe clave, que puede dar un giro enorme a este caso, creo que ellos no contaban con eso. O sea, hay imponderables que están pasando en este caso que no estaban en la programación del presidente del gobierno y la defensa de Begoña Gómez y entonces yo creo que nos esperamos un septiembre muy importante con estas declaraciones que estaba citando antes que va a hacer el juez Peinado y que a luz de este informe también podría pedir también nuevas declaraciones. Y por otra parte yo tengo una guinda preparada por el especial Begoña. Por favor. Bueno, nosotros apuntamos además aquí en Exclusiva hace unas semanas que presuntamente el camino de la cátedra extraordinaria podría conllevar a poder crear una especie de certificado profesional para que todas las empresas que acuden al máster de Begoña Gómez, Fundraising, que era cómo captamos fondos para luego ampliar la capacidad económica de estas empresas estudiantes en el caso del máster de Begoña. Bien, pues finalmente contrastamos esa información que podría darse un certificado para que todas las empresas pasaran para pagar este certificado. Era una suposición, un presunto. Bien, hemos contrastado la información. En este informe de la Complutense aparece un certificado profesional que se está estudiando para la creación de este máster de Cátria de la Estadionaria de Begoña Gómez. Qué bonito, final, qué final tan interesante. Muchísimas gracias María Montero, Paul Victoria, un enorme placer. Gracias William, gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos hasta aquí. Este especial en torno a Begoña Gómez, fundamentalmente, con aristas del hermano de Sánchez. Pero bueno, esto solamente es la continuación. Y continuaremos hablando de Begoña Gómez. No tengan la más mínima duda porque la señora es el rayo que no cesa. Y fíjense esa última noticia que ha dejado para El Mundo al Rojo, para Distrito Televisión, María Montero. Nos vamos, pero permítanme que les dé un buen consejo. Estamos en verano, todo parece ser alegría, pero miren, cuando una persona sufre de artrosis en las manos, tenemos poca alegría porque el dolor es intenso y da igual que sea verano, que sea invierno o que sea primavera. Yo sé que ustedes lo saben. Existen diferentes tratamientos para la artrosis de mano. Pues los analgésicos, los antiinflamatorios, los condoprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina, la fisioterapia. Pero es que ahora surge otro muy eficaz y muchísimo más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. Fíjense que en sesiones de tan solo 20 minutos les ofrecen masaje, vibración, calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil. Verán, ustedes se ponen los guantes, aprietan un botón, esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras descansa tranquilamente. Bueno, incluso puede realizar alguna actividad ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados en sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llame al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Señoras, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Gracias por ver el video.